Para que ustedes tengan mi whatsapp Echederos, yo soy Joel y este es uno de mis canales de youtube Hoy estamos en un nuevo video Y este pelo hay que cortárselo ya Hoy me lo corté Hoy viernes, pero esto no es ni un jueves Así que este pelo cortarlo ya Hoy estamos en un video muy especial Porque voy a contar una cosa que os va a encantar Próximamente voy a cambiar de móvil Este que estoy usando lo voy a hacer nada más que para grabar Y yo estaba pensando Voy a tener un número para ustedes Voy a tener otra tarjeta de propago Para que ustedes tengan mi whatsapp Y me podáis hablar, decir ideas Que queréis que haga los videos Porque esto es como una gran familia El número no lo tengo todavía Lo anunciaré próximamente en instagram Sígueme por aquí En twitter Y ya está Así que nos vemos en los videos Los videos más épicos que están por venir Y una super noticia que anunciaré dentro de tres semanas Lo habéis visto durante el día de el miércoles por la noche Que será Tendréis que ir a verlo en mi instagram Que lo habéis visto en estos dos días para atrás ¿Por qué voy a publicar yo mi número? Porque principal Quiero que ustedes estén en contacto conmigo Para que me deis ideas de videos Ideas de mejora estéticamente de diseño del canal Y todo para que vaya a mejor El teléfono que tengo yo Para mí el número de teléfono Ese es propio Ese es personal Y el otro El que viene el nuevo Ese va a ser para ustedes Para vosotros Creo que es el primer tipo de que hace eso Creo hoy Porque lo hizo los mejores tops 10 Y lo quitó Pero yo creo que esta idea funciona Funciona Puede que funcione Así que espero Que les encante Esta super idea Que tengo Y chicos Dicho esto Me despido Hasta el próximo viernes Con un nuevo video Ya sabéis Si os ha gustado este video Denle un gran me gusta Suscríbete Para no haber determinado el canal Comenta Que te ha parecido Este video Y nos vemos El próximo viernes Con un nuevo video Hasta entonces Sed muy felices